Seis productos para renovar tus muros y azulejos. Consigue que tu casa parezca siempre nueva con estos tips. Si sufres de humedad y salitre en tus muros, prepara la superficie y aplica un primer anti-humedad que ayuda a la adherencia, rendimiento y durabilidad de tu pintura. Elimina el moho de tu baño con un limpiador especializado para azulejos y superficies cerámicas. Agregando agua a tu borrador mágico, remueve rayones y manchas de suciedad. Sella cualquier tipo de grietas con un resanador multiusos. Fácil de aplicar y secado rápido. Rellena huecos y orificios utilizando espuma de poliuretano para evitar el paso de aire, insectos y suciedad. Por último, repara la pintura descascarada con una esponja de lijado para alisar la pared y que la nueva pintura quede perfecta. ¡Listo! Con estas recomendaciones mantendrás tus muros siempre impecables. Encuentra todo lo que necesitas para reparar tu hogar en Home Depot. Haces más, logras más.